Estamos hablando con la dirección municipal ahora de la Fuerza del Pueblo, municipio de San Pedro de Macor, y por tanto tenemos Carlos al presidente, Raúl Custodio, en la línea de comunicación. Buenos días, Raúl. Buenos días a ustedes y a mis compañeros de la Fuerza del Pueblo que están en cabida, encabezados por el secretario general, por el miembro del Comité Central, el compañero Sergio Sudeño, y a cada uno de ustedes por la oportunidad de poder comunicar a la provincia, a la región, es la parte importante del país a través de este medio. Raúl, ¿cómo se está manejando la parte municipal desde la presidencia tuya en la Fuerza del Pueblo? Carlos López ha hablado de la cantidad de miembros que ustedes tienen, en 32.000 miembros en el municipio de San Pedro de Macorís. Pues gracias, Ureña. Fíjate, el compañero Carlos, que es secretario general del partido, ha estado hablando de los datos, se corresponde con la realidad. Y ahora voy a decir, en honor a la verdad, que no hay, no existe, no ha existido una fuerza política en la República Dominicana que en un periodo relativamente corto haya organizado una estructura como la que tiene la Fuerza del Pueblo. En este momento, tú te trasladas a cualquiera de los sectores de San Pedro de Macorís, al más distante, a cualquiera de las áreas rurales que corresponden al municipio Cabecera, y te vas a encontrar que hay una representación de la Fuerza del Pueblo. Hay una representación social de la Fuerza del Pueblo en cada una de esas comunidades, porque en el fondo, los objetivos principales que han dado origen a este instrumento democrático en la República Dominicana es justamente tener un trabajo de acompañamiento, un trabajo de sensibilidad con los que son las personas más necesitadas, con los que son los sectores más desprotegidos, cuando están siendo maltratados por autoridades insensibles que no piensan en los intereses de la gente que más necesita. Bueno, pues ya nosotros tenemos el resto de los minutos que nos quedan, por tanto, le pedimos a usted como presidente municipal de San Pedro de Macorís que haga ya una exhortación final, un mensaje final a todo el municipio, a todo el pueblo de San Pedro de Macorís. Es importante, y ustedes, los compañeros que han expresado los diferentes municipios, ustedes estarán observando el desarrollo de nuestros aspirantes a diferentes posiciones municipales que estarán acá en San Pedro de Macorís cuando ya corresponda oportunamente, porque debemos dar una respuesta contundente, una respuesta que real y efectivamente corresponda con el abandono que tiene esta comunidad, este municipio de San Pedro de Macorís. Y en ese sentido, vamos a seguir trabajando mano a mano, hombro con hombro, y sobre todo con una dirección colegiada, una dirección heterogénea, donde la juventud tiene un papel determinante, determinante, donde la mujer tiene un papel también preponderante en lo que es la fuerza del pueblo. Y decimos ya finalmente que la fuerza del pueblo es un instrumento democrático al servicio de la sociedad y que está enclavada en los sectores más distantes de cada uno de los municipios, de cada uno de los distritos municipales que forman parte de nuestra provincia. En ese sentido, seguiremos trabajando, seguiremos ampliando nuestro radio de acción y habrán grandes sorpresas en San Pedro de Macorís con relación al impacto de la fuerza del pueblo, con relación a lo que tiene que ver con los grandes problemas que afectan a nuestra comunidad. Bueno, pues gracias al licenciado Raúl Custodio. Carlos, con los datos que tú das de los 32 mil miembros que tiene la fuerza del pueblo, si los 32 mil votan, ustedes tienen la alcaldía seguro de San Pedro de Macorís, pero cuando uno ve que nos vamos al proceso de votación, la militancia de los partidos políticos, no solamente el de la fuerza del pueblo, no va a la subturna a sufragar. ¿Qué pasa ahí? Parte del trabajo que estamos realizando, la dirección de la fuerza del pueblo, a nivel nacional como también local, es que tratar de que los votos que tenemos, es decir, los 32 mil compañeros que están hoy, que se siguen sumando cada día más, que puede ser que al día de las elecciones nosotros tenemos alrededor de 45 mil miembros, pero siempre hay un por ciento que se queda. Nosotros trataríamos de que sea el menos posible. Como eso decía, que si nosotros tenemos un consente, tenemos un consente a nivel nacional, como tenemos un consente en la provincia, para auditar a esos compañeros. Incluso, ahora hay un voto meta que va a tener cada presidente del comité de base. Si cada presidente del comité de base va a tener un voto meta para llevar a votar, porque a veces es porque el compañero o se queda cansado en su casa, dice, vamos a ganar como quiera, y resulta que el voto de él es el que hacía falta para ganar las elecciones. Carlos, pues nosotros esperamos tenerte ya en lo adelante, durante todo este proceso que apenas comienza, y gracias por haber estado aquí en el Estelar Sabatino, en tu condición de secretario general del comité municipal. Gracias a ustedes. Nosotros ahora vamos a conversar con el regidor Miguel Puente, él es miembro de la dirección central y también secretario general de la dirección municipal en nuestro querido municipio de Quisqueya. Buenos días, bienvenido al Estelar Sabatino. Bueno, buenos días a ustedes. Gracias por la oportunidad que nos dan. Somos todo oídos. Yo ahora, con la presentación que te da, el presidente de Quisqueya ha sido aspirante al alcalde en otra ocasión. Yo voy a retomar la pregunta que le hice al J. ¿Miguel Puente va a ser el candidato al alcalde de la fuerza del pueblo en el municipio de Quisqueya? No, el compañero J. ya no te explicó, claro. Nosotros somos un partido democrático. No, pero eso fue el J. Yo te estoy preguntando a ti, yo te tengo de frente. No vamos a poner. Sí, pero es para decirte nosotros somos precandidatos. Ahora, nosotros somos un partido abierto. Queremos que la sociedad participe. Hay compañeros que también van a ser precandidatos. Y tendrá su modalidad la fuerza del pueblo para escogerlo. Y nosotros estaremos ahí como soldados. Sea quien sea el candidato, estaremos ahí como soldados para apoyarlo. Porque la finalidad es tener lo municipal y lo presidencial. Bueno, allá en el municipio de Quisqueya usted es el secretario general del Comité Municipal. ¿Quién lo preside? ¿Cómo está la plana dirigencial allá en el municipio? Bueno, ya tenemos como presidente el compañero Beato Aquino. Bueno, como tú terminas de decir, nosotros estamos como secretario general. Esta es el secretario de organización que es Luis Rincón. Y con ello los demás miembros del partido. Y esos procesos de actividades, de afiliaciones, de reuniones, de todas esas actividades que se hacen, ¿cómo van allá en el municipio? Bueno, en el caso de Quisqueya nosotros podemos decir que Quisqueya es el buque insignia de la provincia de San Pedro de Mancorda. ¿Por qué? Porque fue el primer municipio en ponerse en verde. O sea, nos trazaron una meta a todos los municipios, tanto como al Caco Urbano, y el primer municipio en ponerse en verde. En el país entero. ¿Qué significa eso, ponerse en verde? Para que la gente tenga una idea. Que nos establecieron una meta de inscripción de unos dos mil y pico de compañeros en la primera fase y nosotros cumplimos. O sea, cumplimos con la meta y nos pusimos en verde y por eso fue caso de que nos felicitaran el mismo compañero Leónel Fernández por la posición en que nosotros asumimos el compromiso. ¿Cuál es la militancia de la fuerza del pueblo en el municipio de Quisqueya? Ahora en la actualidad estamos en tres mil ochocientos y pico. ¿Y la cantidad de votantes que tiene el municipio? El municipio está por quince mil y pico. Pero nosotros seguimos el proceso de afiliación porque tenemos que llegar a un mínimo de seis mil y pico. Bueno, como hay plazos en la ley electoral ya de presentar la candidatura, todos los plazos fatales que se van venciendo, ¿hasta cuándo está previsto el proceso de afiliación? Bueno, nosotros creemos que el proceso de afiliación de manera específica en los partidos no tiene fecha límite porque los partidos tienen que manejarse permanentemente accionando con el pueblo. Y la fuerza del pueblo como pueblo tiene que entender que tiene que manejarse directamente permanentemente con el pueblo para que no nos pase lo que le está pasando al actual gobierno. ¿Y allá en el municipio cómo anda el activismo en las fuerzas del pueblo? Porque usted dijo que usted precandidato en cuanto a regidores, quizás posibles diputados que salgan de Quisqueya para la provincia, ¿cómo anda eso? Bueno, por ahora nosotros en Quisqueya no tenemos candidato a diputado específico de Quisqueya, la compañera Lorraine Cripín, quien está aquí a mi derecha es la candidata que nosotros estamos apoyando, mi hermana Lorraine Cripín. Tenemos allá alrededor de ocho o diez regidores que están activamente accionando, como dijo el compañero Jay, de la sociedad. O sea, regidores a los niveles de la compañera por mencionar tu nombre, el Luz Estelvaque, es una pastora, prominente de allá y está como precandidata a regidores. Compañero Yoandri Malmolejo, un joven profesor, también es precandidato a regidor. Y tenemos la compañera Milta, la compañera Malena, o sea, gente de la sociedad, la compañera Miria. Tenemos un grupo de compañeros que son de la sociedad, internamente de la sociedad, porque eso es lo que queremos, que se integre la sociedad en pleno y entiendan que los municipios tienen que ser manejados por su gente y la gente más humilde son los que entienden cómo se maneja el día a día de la persona. Miguel, si yo te pregunto que evalúe tu función como regidor, ¿qué tendría que decirle a los oyentes del Estelar Sabatino? Bueno, lo primero que tendría que decirle es que a mí no me toca evaluarme, porque yo no me voy a dar cero nunca. No, no, pero tú eres un hombre de formación de izquierda, de manera, esa evaluación que tú haces, sí, porque, mira, me diste un dato, no sabía que en el este entero, en los municipios y distritos municipales, tú eres el único concejal que tiene la fuerza del pueblo. Porque hay algunos otros que han migrado, ¿verdad? Exacto. Sí, pero tiene peso lo que él dice, porque aunque ustedes fueron aliados en Quisqueya, pero cada quien tenía que arrancarse con sus uñas. Pero no solo eso, Manuel, el problema no es arrancarse con sus uñas. No, el que te eligió, te eligió a ti, porque eran, no son cinco los regidores de allá. Exacto, exacto. Pero no solo arrancarse con sus uñas, algunos datos más específicos, 26 días antes de las elecciones nosotros hicimos el acuerdo. 26 días antes de las elecciones. Imagínate tú, cuando teníamos de frente un grupo de regidores que habían durado años acumulando esfuerzo y en esas aspiraciones permanentes, fueron a contienda interna nosotros 26 días antes de las elecciones. O sea, son cosas que no se valoran, o sea, no las valoramos los políticos ni las pronunciamos lo que nos adversan porque ellos nos minimizan siempre. ¿Y la correlación allá en el Consejo Municipal? ¿Usted por la Fuerza del Pueblo y los otros cuatro de qué partidos? Bueno, tenemos allá por el PRM, tenemos el compañero Johnny, tenemos por el PLD el compañero Enrique Feli, tenemos por el PRD la compañera Rosana La Celetino, Chami, mi prima, tenemos por el PAL la compañera Tania Santos. O sea, cuando tienen uno y uno y uno. Una mezcla, una... ¿Y cómo la convivencia hay de esto? Bueno, podemos decir que muy buena. Siempre con algunos inconvenientes, Manuel, recuerda que somos seres humanos. Ahora, la convivencia en nosotros como regidores es muy buena. ¿Y ha sido productivo el ejercicio de ustedes en el Consejo de Regidores para el municipio de Quiquei, independientemente de que están en parcelas todos distintos? Bueno, ha sido muy productivo. De manera esencial porque le hemos abierto los ojos al municipio de Quiquei. ¿En qué sentido? En el sentido de que hemos tratado de que el municipio de Quiquei entiendan dónde se han cometido errores. Y nosotros los errores los hemos presentado con pruebas. Eso va. Bueno, es una pitola eso que tú dices, eso va. Gabriel, vamos a hablar ahora dentro de la broma con... Presidenta provincial de la juventud y precandidata a diputada por el mismo partido. También excandidata. Sí, es candidata. Dijeron que sacaste un grupo de votos. Sí, fue una experiencia maravillosa porque la verdad que yo no pensaba nunca en mi vida que iba a ser candidata por las circunstancias del partido. ¿Y cómo llegó eso? Bueno, por las circunstancias del partido, sabes que el PLD se separaron ambos partidos, ¿verdad? Entonces necesitábamos llenar la boleta de la fuerza del pueblo. entre la directiva del partido me dijeron que necesitamos una representación joven en esta boleta para que la Junta la pueda aceptar. Entonces me dijeron ellos a mí, pues Loraine como es presidenta de la juventud vamos a ponerle a ocupar la boleta. Me dijeron esa información y yo no me lo creía. Pero conmigo un conjunto de jóvenes que trabajan de la mano conmigo me dijo, Loraine, vamos a hacer el trabajo. Esos jóvenes se entregaron en cuerpo y arma y los resultaron, ustedes lo vieron, tres mil votos en un proceso de seis meses si antes ha sido participar en una elección. La juventud en la fuerza del pueblo aquí en San Pedro de Macorres. ¿Cómo va? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se está congregando en el partido? La juventud va muy bien. A diarios recibimos cientos de jóvenes que quieren pasar a formar parte de la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que cree y confía en la juventud y le da oportunidad a la juventud. Pongo ejemplo mi caso. Hace poco yo tuve haciendo un máster en España. Precisamente nuestro líder Leónel Fernández me mandó a preparar. Lo comento aquí para que vean los jóvenes que me están escuchando que este es un partido que apuesta a la juventud, que tenemos un presidente que se preocupa por la educación de la juventud. Así como yo tuve la experiencia de hacer un máster en España, pues otros jóvenes lo tendrán en este partido porque es un partido de oportunidades para todos, no solamente de la juventud. No sé si usted tiene la cantidad de miembros jóvenes que tiene la fuerza del pueblo en el municipio y en la provincia. No tengo ese dato exacto, pero te puedo decir más o menos de una forma global cuántos jóvenes podría tener la plataforma del partido. Pues tenemos alrededor de cuatro mil y pico de jóvenes, casi cinco mil, pero no te puedo decir detallado qué cantidad tenemos en cada municipio. Y la participación de la mujer joven en la fuerza del pueblo. Muy bien, porque nosotros, como ustedes saben, lo que es la parte de la juventud y la mujer son lo que presiden, quién va a ganar las elecciones en el dos mil veinticuatro. Y la ventaja que tenemos nosotros como juventud es que tenemos dentro la mujer y la juventud porque te debo muchas mujeres jóvenes también en el partido. Pero te toca coordinar todo el movimiento de la provincia. Sí, de los jóvenes. Aquí en el estado presente el municipio de Quisqueya Consuelo, el municipio Cabecera, Ramón Santana, también los Guayacanes, San José de los Llanos, te desplazas. Así es, como presidenta provincial de la juventud tengo que caminar por cada uno de los municipios, allí tenemos representantes municipales de los jóvenes, o sea, un presidente municipal, por ejemplo, en Quisqueya tenemos al compañero Yoandri, en Gautier tenemos a la compañera Miriam, en Los Llanos tenemos a Valentín, en Consuelo tenemos a Yasmin y en Guayacanes tenemos a Yesibel, o sea, que en cada municipio hay un representante municipal de la juventud haciendo el mismo trabajo que hago yo como enlace provincial. Y a propósito de la juventud, que hay una actividad que se ha estado mencionando aquí, que tienen ustedes en Santo Domingo, el día de la actividad, porque el día de la juventud es el próximo martes, que es 31. Sí, pero la actividad entonces... Es el día 30, nosotros vamos, tenemos una marcha patriótica, donde vamos a estar marchando, allí se dará cita unos más de 10 mil jóvenes que estarán acompañando a nuestro líder Lionel Fernández para celebrar el Día Nacional de la Juventud. Así que invitar a todos los jóvenes que quieran participar en este evento, las puertas están abiertas para que se puedan sumar. Nosotros tenemos alrededor de 15 guagua y sumándose más. La actividad es del día 30, vamos a estar saliendo de nuestro partido de la independencia a las 7 de la mañana y la actividad es en el Parque Conde en Santo Domingo y empieza a las 10 de la mañana. Será una actividad muy bonita donde va a haber artista, va a haber muchas actividades de ocio y nada, invitarle a todos esos jóvenes que quieran ser parte, que se pueden sumar juntos con nosotros. Bueno, estamos arribando a la parte final del espacio, a Miguel Puente y a la licenciada Chris Pink, le vamos a dar un espacio para que puedan despedirse de los amigos de esta cobertura. Bueno, nosotros en el caso de nosotros le hacemos un llamado al pueblo dominicano de manera específica que tenemos una gran oportunidad en el 2024 con el doctor Leonel Fernández Rey. Tenemos que decirle al presidente Abinadel que esa cuarta clase que él asumió, la llamada popi, nosotros lo del pueblo, lo de la fuerza del pueblo le vamos a demostrar que el pueblo es quien manda, los popis tienen que quedarse en su casa, eso le decimos a ellos. Y también puntualizar algo que la compañera Vicenta Fernández decía, le digo Vicenta Santana decía, puseme por lo de Fernández, le doqué dinero, pues Vicenta Santana decía, aquí en el país ya no hay plan social, plan social había cuando estaba Leonel que los pobres podían ir al frente del play y recoger su funda, recoger su caja, ahora no, ahora no hay plan social, ahora hay un plan de socio, o sea, que deben de quitar el plan social porque es un plan de socio, porque desde que usted tenga que ir a la casa de un funcionario a buscar una tarjeta para ir a comprar es un plan de socio, o sea, ¿se ha hecho fila para que el pueblo pueda retirar la tarjeta en algún sitio? No, es un plan de socio lo que él ha montado porque entienden que el pueblo dominicano es estúpido y nosotros tenemos que desmontar eso también, el pueblo tiene que volver a recatar la posibilidad de que el pobre pueda poner la comida aunque sea a la 12, como pueblo le damos la oportunidad y la fuerza del pueblo valga la redundancia y entiendan bien, nosotros somos de causa y la causa tiene un fin, solamente el fin que tienen es recatar los valores de nuestro pueblo. Yo quiero agradecer nueva vez la oportunidad de saludar a cada una de las personas oyentes de mi pueblo San Pedro de Macorís y decirle que aquí en la fuerza del pueblo tenemos una boleta muy variada, tenemos a nuestro senador Franklin Peña que la juventud le apoya el 100%, a nuestro líder Leonel Fernández que la juventud se identifica con nuestro líder y un sinnúmero de diputados al igual que yo con una boleta muy variada para que el pueblo pueda elegir con quien se siente identificado. Muchas gracias y estamos aquí a la orden para ustedes siempre. Bueno, nos queda un minuto voy a permitir que el ingeniero Sócrates Díaz que está por ahí semi amigo no puedo dejarlo no te creas que el último es el mejor así que bueno pues nada pues buenos días gracias por permitirme estar por aquí gracias al compañero que nos avisó para que dijéramos hacer presencia a defender y a presentar las ideas que se está manejando alrededor de este crecimiento enorme que está teniendo la fuerza del pueblo no solamente a nivel de San Pedro Macorís sino a nivel del país Sócrates tú en una ocasión enarbolaste idea de que quería ser candidato alcalde tú mantienes esa posición en la fuerza del pueblo fíjate yo siempre he tenido aspiraciones municipalistas porque de verdad que yo soy como dicen amigos míos yo soy un apasionado de la municipalidad aun cuando no hemos estado candidateando no hemos estado en los temas políticos siempre hemos estado del lado del pueblo ya sea con el programa aquel que hicimos de la pintura de los murales que dicho sea de paso vamos a continuar con el programa aquel de eliminación de vertedero y ese tipo de cosas ahora el partido brinda la oportunidad que personas como yo como Doraine como Sergio como el doctor León y otros se presenten a las diferentes posiciones y de verdad que no hemos no desistimos de la idea de poder presentar a nuestro partido en una boleta para la alcaldía porque en el proceso pasado tú fuiste el candidato senatorial de la fuerza del pueblo esa experiencia como tú la defines mira fue realmente tal y como decía Doraine a los dos nos cayó como un poquito de sorpresa nosotros sabíamos que una candidatura de esa naturaleza era quizá un poquito fuerte para lo que son nuestras condiciones actuales en ese momento sin embargo la experiencia fue muy buena porque sobrepasamos las expectativas nuestras e inclusive las expectativas de otros que quizá decían pero concho pero nosotros tenemos una persona que la política a pesar de que hemos estado en el viejo partido prácticamente desde que el doctor Frank y Peña comenzó a promocionarse que somos amigos y lo hemos apoyado y siempre lo hemos apoyado más sin embargo cuando resultaron las votaciones si ves ahí los resultados tenemos que el primer candidato fue el doctor Frank y Peña con la votación máxima luego estuvo Félix Iglesias y oh sorpresa en la tercera posición con casi dos mil votos pues estuve yo o sea que la experiencia fue muy buena fue un impulso y eso me dice que vale la pena pues seguir en los ruidos políticos y que la gente que conoce a uno tiene un concepto de las personas que somos y está en capacidad de apoyarnos donde vayamos bueno muchísimas gracias Sócrates Díaz y a usted ya le despedimos de esta presentación breve que ha tenido en toda esta mañana que hemos tenido con su partido la fuerza del pueblo no pues muchísimas gracias reiterada y de verdad que invitamos a los jóvenes para que participen en esta interesante actividad que se va el próximo lunes es una actividad que tiene que ver con la juventud que tiene que ver con el partido pero sobre todo que tiene que ver con el patricio Juan Pablo Duarte esos valores que están ahí que muchas veces los jóvenes por las distracciones de los medios modernos la cibernética y eso han ido dejando a un lado el presidente y el partido quieren dejarlo claro nosotros somos un partido que creemos en la patria nosotros somos un partido que creemos en los valores y por eso no lo vamos a dejar de lado somos el público dominicano venir desde el número 18 hasta el número 3 es una ha sido una gran tarea que hemos cumplido ahora nos queda ser el primero y actualmente si hacemos la verificación de las encuestas nos atrevemos a decir que estamos punteros así es que invitamos a todos la acción de San Pedro de Macorís en los municipios en la provincia también al senador de la provincia y al enlace de este partido para San Pedro de Macorís Felipe el J que han estado con nosotros conversando esta mañana para ustedes que nos han seguido tanto a través de Radio Dial el Poder Noticioso del Este como a través de la Reina Estéreo 98 nuestras dos páginas en la web todo nuestro equipo se despide hasta la próxima entrega Rafi Benítez estuvo en la primera parte en los controles aquí está Jesús Sánchez ahora en la dirección del espacio Omar Cepeda Omar José Cepeda y nosotros Manuel Ureña y Rosanna Sedano en la conducción del espacio sigan con nuestra programación hasta la próxima